Un total de 280 reos que cumplían condenas por diversos delitos en el sistema penitenciario de Chinandega recibieron el beneficio de convivencia familiar otorgado por el comandante presidente Danilo Ortega Saavedra. Es por ello que siete mujeres y 273 varones retornan nuevamente a sus hogares, siendo personas libres ante la sociedad, dejando las instalaciones penitenciarias en compañía de sus familiares. Y los presos que hoy están presentes aquí son testigos de que a diario, a diario, se les está lavando el pabellón, su galería, sus celdas donde estaban, con hace, con jabón. Somos exigentes con el lavado de manos de cada uno de ustedes antes de salir y entrar a cada celda, en el salón de visita familiar y conyugales, de la misma forma, tanto familiares como a los presos, estamos pendientes de todas las medidas higiénicas que se necesitan para estar previniendo esta enfermedad. Este tercer beneficio del año 2020 se brindó a reos que cumplieron buena parte de su condena, presentando buen comportamiento. Cabe señalar que 140 reos liberados son originarios de León, 139 de Chinandega y son originarios de otro departamento del país. Dios conoce los corazones de las personas y Él ha tocado ese corazón benevolente, de amor y de unidad familiar que tiene el señor Presidente de la República y la señora Primera Dama, Doña Rosario. Tuve muchos años aquí, pero siempre fui tratada con el debido respeto, con todo el humanismo que contempla la constitución política nicaragüense. Y no existe precedente de mandatario que por iniciativa propia conceda la oportunidad a los privados de la libertad de reinsertarnos a la sociedad y ser mejores personas. Los encargados del sistema penitenciario se han puesto la pila con nosotros en darles las habilitaciones de saber cómo se previene ese virus ya que estamos pegados con eso. Ha sido bien portado el sistema por parte de ellos para el preso. Me ha servido para reflexionar y ver que las cosas no son como uno debe, como uno las piensa, sino que debe ser reflexionar antes de hacer las cosas que uno va a hacer. El acto estuvo presidido por autoridades del sistema penitenciario, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, Secretario Político Departamental del FSLN y Alcaldesa de la Ciudad. Con este tercer acto de liberación del año 2020, se han liberado un total de 624 personas, de las cuales 54 pertenecen al sexo femenino y 570 al masculino. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.